Buenas gente, vamos a continuar con Sombras de Mordor, capítulo 6 creo, o 7, nunca sé en qué capítulo estamos la verdad, y no sé qué haré muy bien, tenía una misión por aquí cercana, donde he guardado en la torre, bueno se guarda solo, y voy a intentar hacerla, a ver si me sale la marca porque la última vez la intenté y no me salió. Había una marca por aquí, lo que no sé es muy bien dónde, creo que es esta de aquí abajo, a lo mejor no la veo porque estoy justo encima, voy a bajar. ¿Tú qué vas a preocupar? Había por aquí una misión, lo que no entiendo es por qué no me sale ahora, hay un caragoga ahí. Nurn, la única zona de Mordor que conozco, a ver si lo veo, estaba por aquí, no sé, al acabar el capítulo siempre veo la marca tío, pero luego, luego como que desaparece ¿no? Vale, voy a pillar la flecha esta, creo que es una misión. Vamos a matar a este. Sorpresa. Sí, me parece a mí que se ha quedado sin cuello. Tengo aquí uno, ¿eh? No. Ahí, me he equivocado de botón. Vale, el arco debería estar por aquí, aquí estás. Recoger. ¿Pero esto qué es? ¿Un artefacto o qué es esto? No sé si puedo equiparlo, la verdad. Habilidades, atributos... No, aquí no es, es en... Armas. Arco. Bueno, no puedo ponerlo. Bueno, puedo ponerlo, pero debería quitar esa y no quiero. Vale, aquí tengo otra marca. De hecho, tengo dos. Tengo uno aquí, creo que aquí hay un enemigo. No me has visto, ¿no? A ver, quiero matarle en sigilo. Podría subir y darle de hostias y ya está, pero... Tiene que haber alguna forma para cuando estoy aquí colgando, matarle directamente. O sea, un salto y ejecución, pero parece que no lo hay. Aquí hay un algo, ¿no? Bueno, esto también me da experiencia, así que me vendría bien ir cogiéndola. Vale, y por aquí tenemos la torre. Esa criatura escurridiza nos ha hecho... A ver a qué misión me voy. La he oído, pero no la he visto. De todas formas, aquí debería salirme una misión... Que no me está saliendo. Yo creo que era ahí abajo, ¿eh? He oído que un capitán negro ató piedras a 50 esclavos y los arrojó. Ahí adelante hay una mano. A ver aquí. Esto es misión. No quiero hacer todas las principales del tirón. Rotos. Esta creo que ya la intenté en su día y fallé, ¿eh? Liberar Urux. Ya ves tú. Sí, esta misión yo creo que la he intentado y no la conseguí. Mata Urux desde cornisas. ¿Son esos los que tengo que matar desde la cornisa? Cuidado, que ahí hay uno. Ah, no. Esos son los que tengo que liberar. Vale, vale. Bueno, lo de las cornisas es opcional. Sube. No sé si me han visto, ¿eh? Podría traerlos. Malditos humanos. No saben cavar una panja y menos salir corriendo. Eh, tengo un cara cocaí. Creo que voy a ir a pillarle. ¿Cómo iban a hacerlo aquí? No, está vacía la jaula. ¿Qué mierda? Vale. Sé lo que voy a hacer. Espero que no me detecten al saltar aquí. Creí haber escuchado algo. Uno menos. No, espera. Huele a algo. ¿Qué hueles? Dime, cuéntame. Lo han matado. Eso a porchivato. Y ahora me quito a este de aquí. Creo que... Bueno, tengo uno por detrás. ¿Quieres moverte, tío? Desde cornisas, ¿eh? ¿Eso lo mata? Sí, ¿no? Esto es una cornisa, ¿no? Bueno. Aquí abajo hay algo. Pone que tengo que interrogar a este, ¿no? Obtener información. Elijo un objetivo para obtener más información. ¿Y cuál tengo que mirar? ¿Este? ¿O este? Ixa, el curtidor. Creo que este me mató una vez, el cabrón. Vale, vale. Mientras juegas, bajo enemigos. Vale, es matarlos desde un salto, ¿no? Imagino. Tengo aquí arriba uno. Voy a ver si puedo pillarle... Coño, que me ve. Coño, que aquí hay otro. Venga, venga. ¿Este no sé si es un líder? Creo que no. Espero que te haya gustado eso. Bueno, estos en realidad no deberían ni matarlos, yo creo. Cuidado con este. Este aquí es el que más me preocupa. ¿Qué palizas estoy dando, chavales? Vale. Creo que me queda alguien por aquí, ¿o no? Me sale la marca de uno. Me sale una marca aquí arriba de algo. ¡Orgeros! Disparaba el cráneo de esa bestia si se acerca. Es ella o nosotros. Creo que aquí arriba hay alguien. ¿O qué cojones hay aquí? Sí, hay uno ahí abajo, vale. ¿Cómo puedo matarle...? A ver si me sale el... El este de caer y matar. Esto no me gusta. No me salía. Para abajo. Vamos a coger flechas. Vale, tenemos el primero allí. Me quito a este. No estábamos solos. Por favor, encuentra a nuestros amigos. Estoy en ello. Tengo que aprovecharlo de las cornizas, ¿eh? Porque no hay muchos que me den la oportunidad de eso. Este a lo mejor si pudiera subir aquí... ¿Cuál está escapando? Te estoy llamando, tío. Le estoy dando a la G. ¿Por qué no me deja? Te he visto romper esa herramienta. Le voy a tirar para abajo. Bueno, el otro creo que lo ha visto. Coño, que está aquí el otro. Vale, queda uno allí. Coño, que hay uno aquí. Estoy pensando... ¿Cómo puedo matarlos desde cornizas? Voy a quitarme a ese, porque a ese ya he visto yo que no puedo. Y a ver si puedo subir y cargarme alguno de esos. Lo que pasa es que tengo que bordear. Allí tengo uno. Aquí tengo otro. No me ha visto, ¿eh? Alguien intentando colarse. Alguien, sí. Ven para acá a mirar. Ven, ven a mirar. Vale, ese de allí puede ser un problema, pero no me lo quiero quitar de en medio aún. A este tampoco quiero quitármelo aún. Porque a ese sí que le puedo pillar desde aquí arriba. A ver si le puedo matar. ¿Por qué no me sale para matarle, tío? No me deja. ¿Será porque estoy muy alto? Y a ver a este. No estoy tan alto ahora. No sé qué pasa, ¿eh? Esto se supone que es una cornisa. A ver si puedo caerle encima. Ahí, matar con sigilo. No me ha contado cómo que le he matado desde cornisa, ¿eh? Sí, eso parece. ¿Por qué no me ha contado desde cornisa? ¿Veis a los caragors? Voy a... ¡Esto es muerto! Y ese tampoco me ha contado. Cómo mola reventar cabezas. Vale. Nos queda uno. ¿Y esto qué es? Información. Skak el rebelde. Que es este de aquí, ¿no? Inmune al sigilo. Qué cabrón. No se le puede pillar por sorpresa, ¿eh? No sufre daño por ataques a distancia. Es un cobarde que llama a gente. Intenta alejarse del combate. Sí, un cobarde, vamos. Difícil acabar con él. Tiene buen bloqueo y se cura rápido. Joder. Dañado por remate, dañado por explosiones y miedo a los grauels. ¿Grauks? ¿Qué coño era un grauks? ¿No eran los caragos estos? A ver, yo creo que sí, ¿no? Lo mismo estoy liando yo de nombre. No, no. Ah, vale, es otro. Taktrack el armero. Vale, me parece muy bien. ¿Lo marcamos o qué? Vamos a marcarle. Pero tengo que liberar aquí a uno más. Toma. Te ayudo. Bueno, no he hecho lo de las cornisas, pero... Misiones de rescate, vale. Tal, tal. Tanto dolor por una pala rota. Creía saberlo que era la cornisa. Creo que voy a pillar el carago que esté. Revancha disponible, a ver. Revancha con quién. Jorza al maníaco. Si yo con ese no me he pegado nunca, ¿no? Revancha de qué. No, es contra Murzo, que ese. A ver si puedo... Ahí está. Hijo de puta, no le he domado. He tardado mucho en eso, ¿eh? A ver ahora. Tampoco... No sé muy bien cómo es, entonces. No termino de pillarlo. Vale, ahí está. Atacar. Pero ahí ataco yo. Morder. No muerde tampoco. A lo mejor es que tengo que estar más cerca. Ah, vale. Así muerde. Muerde, muerde. No, muerde... Con el izquierdo, vale. ¿Qué hay aquí abajo? Máscara gox. Aquí tenemos dos. ¡Basta! ¡Basta! Mira, mira cómo se divierten ahí, ¿eh? Vamos a ir a por un líder que tenemos aquí marcado. ¡Hostia, que se quema, eh! ¿O qué pasa? Se está quemando, ¿no? Está por aquí. Está más para la derecha. Joder, vaya masacre se hace con esto, tío. Aquí está el líder. Creo que es medio cargado, ¿no? ¡Cómo mola esto, tío! ¿Dónde vas? No huyas, cabrón. Que se escapa, ¿eh? ¡Hostia, que se me han cargado! Fallo mío por no cubrirme. Uno menos. No, se ha ido, se ha ido. No está aquí el otro, ¿eh? Tengo que ir a por él. ¡Clavaremos tu cabeza en una pica! ¡Rápido, que se me escapa! Bueno, ya que no tengo el bicho, imagino que vendrá, ¿no? ¡Hostia, cómo me ha esquivado ahí el cabrón, eh! ¡Afuera! ¡Mira cómo le he matado, tío! ¡Facilísimo, eh! Y tú también, palmas. ¿Te gusta lanzar cosas? Pues mira lo que te lanzo yo. Vamos a quitarnos a esta gente. A ese de ahí. A ese de ahí. Bueno, me he quitado a ese. Cuidado, cuidado. Ve, 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 ve. Cuidado, que no me maten. ¡Espera! Tengo que ir a curarme. ¡Hostia, que no llego a curarme! ¡Venga, venga, levanta! ¡Qué va, qué va! Tengo que irme de aquí, tío. Lo que pasa es que este tío se pone a pegar aquí, gente. Tengo por aquí una planta. Eso no es. Está por aquí. Aquí estás. Esta gente me sigue, ¿eh? Uno menos. Muy guapa esa, ¿eh? Cuidado, cuidado. No veo nada, ¿eh? Está todo guapo. Antes de caer, se queda sin cabeza. Falta uno. Ya está, ¿no? Que poco más aguantado. Voy a ir a esto del arco a ver qué es. Si me da otra misión. Lo que pasa es que aquí, en plena fortaleza... Recogemos esto. Eso de la concentración tengo que pillarle el truco porque todavía no termino de entender. Hay un montón de enemigos. Vamos a hacer alguna de estas. A la espadilla esta. A ver. Cortar las líneas. Cayó sobre el campamento enemigo y cenó el suministro de nuevos soldados del Señor Oscuro. Aquel día los reclutas recibieron una lesión mortal. Recompensa 150, vale. A ver si me da tiempo. Ejecuta 5 Urux. Tampoco es muy difícil, ¿no? O sea, ejecutar 5 aquí. Eso no cuenta como ejecución, yo creo. Con la espada, ahora. Esto sí, ¿no? Mata a todos los reclutas, vale. Lo haremos. ¡Qué de peña, tío! Llevan 2. Y que lo digas, disfruto, pero vamos. 3. Tengo que cargarme a todos, joder. Ah, podría haber ejecutado ahí a uno y no he podido. Uno para abajo. Hostia, tengo que aprovechar esto de tirarlos para abajo, ¿eh? Cuatro. Todos los que caigan... Tengo que agarrar a uno. No veo nada, tío. No sé cómo no me matan con la de peña que hay aquí. Mira, ese se ha caído para abajo. Hostia, hay que curarse. Hay que irse, ¿eh? Ve, 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 ve. ¿Dónde hay para curarse? Aquí tengo una planta. No. No me deja, ¿eh? Si me alejo, me dice que abandono. No, dame otra oportunidad, venga. Ahora. No. En todo el corazón me ha dado, ¿eh? No me ascenderán por eso. Kugaluga. Si era cabrón, Kugaluga. Lo tenía. Lo que pasa es que no había hecho lo opcional, yo creo, ¿no? Bueno, se están haciendo fuertes. Por mí, mejor. Y este... Este me mató una vez, el cabrón. A este no lo he visto, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Están ascendiendo aquí todos o qué? Uno desconocido. ¿Qué son esas torres de plata? Aquí tengo una misión. Misiones de revancha. Es esta, ¿no? ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? ¿Tú o que el guardián? Nada, no me da tiempo ya. Vamos a limpiar un poquillo. Sube, hostia. Se supone que eso es con sigilo, ¿eh? Oye, ¿te puedo quemar? Voy a ver si le puedo agarrar. ¿Le he quemado? Sí. ¿Qué haces? No me tires cosas. Hijo de puta, que le iba a ejecutar. ¡Hala! No me deja ejecutarle, ¿eh? Pues te ejecuto así. ¡Qué guapo esto, tío! Ya sé cómo se hacen las cuchilladas por detrás, ¿eh? Creo que aquí tengo Karagox. Creo que aquí hay un líder o algo. Mira, disparo más rápido que tú. Tengo aquí otra flecha. Podríamos liberarlos. ¿No sabéis demasiado de esa maldita criatura? Yo debería preocuparlo. Muerto no preocupas a nadie, tío. Vas a pillar el carajo que esté. Cuidado, que lo he hecho mal. Mal no, lo he hecho fatal. Sube. Por ahí no sube. Ah, sí, sí, sube. Sube. Eres mío. Hombre, Karagox mola, ¿no? Pero como que he estado muy rápido desde aquí. Lo que pasa... Eh, hijo de puta. Muerde, muerde. Lo que quiero es pegarle un bocado. Pero esto es como una embestida. Y me saca el arco también, no sé por qué. ¡Hostia, que de peña! Vas a matar a esta gente. ¡Venga, venga! No me pueden hacer nada. ¡Eh, se me han cargado! Vais a morir por haber matado al bicho. ¿Habrá alguna forma de ejecutar a varios a la vez? Estaría bien, ¿no? Esto es Batman, vamos. En Batman también recuerdo que te pegabas igual. ¿Será de los mismos creadores o algo? A ver. Muertecillo. Pues nada. Eso pasa por matar a mi bichejo. Eh, pobrecillo. La carilla que tenía. Que no se metía con nadie. A mí no me dan miedo los caragors. La próxima vez que vea uno, aprenderé a montarlo. Pues deberías tenerlo. Un caragor... Me ha visto, sí. Pero, tengo una sorpresa para ti. Bueno, no era eso lo que quería hacer. Siempre hay alguno, tío, que me corta la ejecución. De eso no te libro a nadie. Tengo que desbloquear una habilidad, ¿eh? O dos. No sé. Ese se ha llevado una buena hostia. Qué guapo eso. Hostia, pero... ¿Cuánta gente viene aquí ahora, macho? Bueno, os voy a matar y ya está. Venga. Ese tiene la cabeza dura, ¿eh? No se la ha podido guardar. Eso por quitarme la ejecución. Te creo que es fácil. Vale. Vamos a ir a la torre. Y voy a dejar por ahí el capítulo ya. Es que pasa por uno, tío. Y de repente te salen ahí diez más. De cualquier lado. Que no los ha visto. Vamos a poner la habilidad. Vamos a subir un poco más, ¿no? Que hay mejores vistas. ¿Puedo subir aquí? No, ahí ya no me deja. ¿Dónde está el monte del destino? Se supone que estamos en Mordor, ¿eh? Pero yo... O sea, aquí no hay ni ojos de Sauron. Ni nada. No sé. Vale, vamos a mirar la habilidad. Ahí no es. Mejoras, ¿no? Creo que era. ¿Todavía no puedo poner ninguna más? Doce puntos me quedan. Joder. Pues sí que hay que... Pillar mierda de esta, tío. Para desbloquear una, ¿eh? Cuatro puntos de habilidad. En fin, no puedo poner nada. Una terrorífica muerte sigilosa. Hace que los enemigos cercanos huyan. No sé yo si me interesa que huyan, ¿eh? La verdad. Lanzar daga... Hombre, lo de la daga mola bastante, ¿eh? Pero no tiene pinta de hacer mucho daño. O sea, no tiene pinta de... Vamos, que... Un flechazo sale más rentable. Remate última oportunidad. Hay que ponerlo en el medio. Pero esto ya lo he hecho yo, ¿eh? Y no lo tengo. Esto ya lo he hecho yo antes. Golpe crítico. Duplica el aumento por racha de golpes en ataques coordinados. Puede ser útil, sí. Y este, el que está en amarillo, están desbloqueadas. Golpe de sombras. Hostia, una especie de teletransporte. Usa dos de puntería élfica para teletransportarse hasta un objetivo enemigo. Y Z para derribarlo. Hostia, tiene buena pinta. Creo que las amarillas puedo pillarlas, ¿eh? Veneno. Envenenar los barriles. Bueno, tengo cuatro, así que podría pillar bastantes. Vamos a pillar esta, si me deja. Golpe de las sombras. ¿Me deja? No, no. ¿Y por qué está en amarillo? Ah, bueno, porque es con misiones principales. Vale, vale. Entonces no puedo. Pues nada. No me deja, ¿no? Bueno, vamos a dejar por aquí el capítulo. Tengo que seguir haciendo misiones de estas rojas. Porque es que si no... No puedo desbloquear habilidades. Así que nada. Dejamos aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!